¿Cómo está mi reina? ¿Cómo está la reina de casa? Espero de verdad muy requete bien. Qué bueno que nos está acompañando en este programa Dentro de Ti a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer aquí en Guadalajara, Jalisco, 1040, en Mazatlán 1290 de amplitud modulada y 104.3 de FM, Austin, Texas, un saludo para todas las reinas de Austin, Texas que nos escuchan a través del 1530 de AM y 95.1 de FM y llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de cable radio network. Mil gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos día a día y el día de hoy, no bueno, te mononón mi reina. Hemos estado hablando de esta relación con el padre, cómo va a determinar dos patrones de conducta en nosotros las mujeres. Ayer yo le explicaba los pasos a la transformación de la mujer, de la eterna niña, de la polla, sus comportamientos y cuáles eran estos puntos hacia la transformación. El día de hoy vamos a hablar de las amazonas. Le voy a explicar por qué el término de las amazonas, cuáles son esas conductas, cuáles son los roles que más o menos vamos a desarrollar las amazonas, cómo nos comportamos y cuál es así como la esencia de este patrón de conducta. Y bueno, pues también el remedio y el trapito. Vamos a platicarle el día de hoy sobre este asunto. Así que quédese con nosotros. El tema promete y así como hicimos un ejercicio el día de ayer y que bueno, hubo muchísima participación, lo cual le agradezco muchísimo. De verdad, le agradezco muchísimo porque enriquece el programa. Esa participación que usted hace a través de Facebook, a través de mi correo personal y de mi Facebook y de sus llamadas telefónicas, pues por supuesto que son los que realmente enriquecen el programa. Así que le voy a dar nuestras líneas telefónicas para que participe. Todavía no le voy a dejar el ejercicio, pero para que tenga ahí listo el teléfono y marque. Este es 3122-1190-3647-1883, aquí en Guadalajara, Jalisco. Una alada nacional sin costo para las personas que nos están escuchando y viendo a través de nuestra plataforma www.radiomujer.com.mx y participe 01800-727-5420. En Austin, Texas, 512-215-4909. Y bueno, en Facebook, el Facebook de la estación, Mujer del Sexto Sentido, Twitter, Radio Mujer 1040, el Twitter del programa, arroba dentro de ti y 1040. Y los míos los escucha terminando este bloque. Hay un segmentito donde le van a dar toda la información para que me escriba y me postee y aquí participamos, digo, compartimos su experiencia. Vamos a, antes de iniciar el programa, quiero hacerle una cordial invitación porque el próximo sábado 6 de julio vamos a tener, digo, vamos, me monto al caballo, mi reina, porque soy parte del equipo de Radio Mujer, aunque yo no vaya a participar en este evento. Pero uno de los eventos que tenemos en la estación se llama El Poder de Sentirte Bien. Y es un evento para aprender nuevos hábitos saludables y mejorar el estilo de vida con conferencias muy interesantes para usted. Lo único que tiene es asistir. Nada más tiene que reservarnos esa mañana del 6 de julio de 9.30 de la mañana, a partir de las 9.30. Y esto va a ser en el salón de eventos de Expo Guadalajara. Entrada totalmente gratuita y, bueno, es una buena oportunidad para ir y conocer y saber un poquito más de estos hábitos sanos, hábitos sanos para poder sentirnos mejor. Así que, bueno, pues le esperamos este 6 de julio en el salón de eventos de Expo Guadalajara. Vamos entonces a iniciar nuestro programa con la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión dentro de ti. ¿Por qué cerramos los ojos cuando lloramos, soñamos o besamos? Porque sabemos que las cosas más hermosas de la vida no se ven, pero sí se sienten con el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, vamos a dar inicio al programa con este asunto de la Amazona. Primero, así como brevemente, vamos a ver cuáles son estas características de la mujer amazona. La figura de la amazona puede ser una expresión mitológica de la forma en que muchas mujeres, muchas mujeres, viven su vida. Le explico un poquito las amazonas y se dice que sí existieron porque se han encontrado algunos fósiles en una legión de la Amazona, de Grecia, en donde se descubre pues a través de esto que las amazonas eran mujeres, eran como lugares en donde solamente habitaban mujeres. Fíjese bien y se permitían entrar a ciertos hombres una época del año, pero solamente para tener relaciones sexuales con ellos y poder quedar embarazadas. Y son amazonas. Las amazonas, una de las características, fíjese qué interesante, yo creo que por eso se acuña este término. Se cortaban un seno porque eran mujeres guerreras que traían un arco y una flecha. Y si usted ve, por ejemplo, si usted hace lo que yo estoy haciendo, yo platico de bulto, si usted me está viendo por nuestra plataforma, yo platico de bulto, mi reina. Cuando nosotros vamos a utilizar un arco y una flecha, se hace esto y el, ¿cómo se llama? El seno estorba para poder ser certeros. Entonces, cuando se hace esto, muchas mujeres se cortaban este seno, ¿no? Se cortaban el seno para que no les estorbara. Y entonces, por eso se les llamó amazonas. ¿Qué podría significar cortarme el seno? El seno es la parte femenina, una de las cosas que nos caracterizan como mujeres, ¿no? Hay cuerpos que son como muy andróginos, que uno no alcanza a ver si es hombre o mujer, pero cuando se voltea de frente y le vemos los senos, los senos decimos, claro, es mujer, ¿no? Entonces, una de las analogías que se hace con la mujer amazona es que ha mutilado su parte femenina, esta parte vulnerable que ellas le llaman débil, la ha mutilado para sobrevalorar la parte masculina, la parte de logros, la parte de poder. Pero muchas veces la sobrevaloración de lo masculino tiene más que ver con la sombra de lo masculino que con lo verdaderamente valioso de lo masculino. Hemos hablado de las cualidades masculinas que nosotros vamos introyectando a través de esta primera relación con nuestro padre, que es el encargado de sacarnos del mundo seguro de la madre y darnos herramientas para podernos adaptar al mundo de afuera a través de disciplina, discernimiento, toma de decisiones, orden, retos. Pero cuando esta figura masculina está desdibujada, pasan cosas en la psique de una mujer y adapta, adopta, perdón, el papel de la amazona. ¿En qué consiste? Lo platicamos regresando de esta brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros, mi reina. Volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y bueno, estamos hablando el día de hoy de la mujer amazona. Y entonces, esta figura mitológica en donde yo mutilo mi parte femenina, porque de alguna manera me sobre identifico inconscientemente, por supuesto, con lo masculino, porque muy probablemente se tuvo o bien un padre negligente, irresponsable, es decir, no estuvo emocionalmente presente como padre. Es un patrón muy habitual, entonces, reaccionar en contra de él. Es como, si no te tuve cuando necesité, entonces estoy como totalmente en contra tuya, ¿no? Y en tales casos, es probable que una mujer vaya a rechazar al padre e incluso, fíjese bien, a los hombres en general, en un nivel consciente, porque la experiencia que ha tenido con ellos, bueno, pues por supuesto, no es de fiar, no son hombres de fiar, ¿no? Y cuando se da esta situación, existen tendencias a identificarnos, y todo esto es a nivel, en un plano inconsciente, con el principio masculino, pero con ese principio masculino rudo, feo, oscuro, ¿no? Es a diferencia de la mujer cuyo principio de identidad es el de una muchacha desvalida, también que se sobre identifica con la parte femenina, pero también con la parte femenina negativa, no con la parte, no con esta parte femenina luminosa, igual, esta mujer se sobre identifica con la parte masculina, pero, pero no realmente la más luminosa, la más sana, la más de crecimiento, ¿no? Sino con la parte de la fuerza y el poder, pero de una manera como sobreactuada. Es una mujer que ha asumido estas características que generalmente asociamos con una disponibilidad masculina, nada más. Mire, si nosotros hacemos, y aquí viene la primer, el primer ejercicio, ¿cuáles son estos aspectos? Si usted se considera una amazona, si usted sabe que, dice, pues sí, yo creo que me sobre identifico con el hombre porque me ha ido tan mal, de verdad, me ha ido tan mal, que de alguna manera antes de, me ha ido tan mal con ellos o he visto, por ejemplo, he sido testigo de una violencia de mi padre para mi madre a través de golpes o a través de abandono o a través de infidelidades o a través de irresponsabilidad. Y mi mamá, bueno, pues por supuesto que muy probablemente se haya identificado con una mujer víctima, con la eterna muchachita dependiente, la eterna jovencita, la que hablábamos días pasados. Entonces, yo sé cómo sufren las mujeres que son sumisas, obedientes, bla, bla, bla. Entonces, yo esa parte no la voy a vivir, ¿no? Y antes de que alguien, un hombre específicamente, quiera abusar de mi nombre, pues le voy a decir cuántos son cinco por ocho. Y entonces los castro. Pero no, esta no es la única manera. Muchas veces nos convertimos en niñas súper obedientes. Súper obedientes porque lo que estoy buscando es el reconocimiento y la valoración de mi padre. Y si mi padre valora esta parte mía de obediencia, pues voy a ser la niña más súper obediente, ¿no? Pero, fíjese, no como sumisa, sino como muy obediente para buscar el reconocimiento. Por eso, suelen coexistir entre, en una mujer amazona, esa obediencia, pero luego de pronto todos estos estallidos de ira y de imponerse. Pero luego, por otro lado, a lo mejor con su esposo, la total sumisión, ¿no? La total obediencia. Hay otro rasgo también en donde son mujeres como las superestrellas. Son las mujeres más exitosas profesionalmente, las mujeres que tienen una autonomía económica que muchos hombres no alcanzan, mujeres que son muy inteligentes en su ramo, mujeres que viajan por trabajo, son como muy reconocidas en eso. Pero en el ámbito relacional, en las relaciones, no más, no dan pie con bola. Son estas mujeres que no tienen esta capacidad para vincularse permanentemente con una pareja. Son mujeres que se viven con mucha soledad. Son mujeres que los demás las ven como, como lo decía yo el día de ayer, esta es una perra, ten cuidado con ella. Pero la realidad es que no han podido acercarse de tal manera para descubrir que claro que hay una enorme necesidad de sentir la compañía y el contacto. Que esta coraza que se han puesto, simple y sencillamente es una defensa para no sufrir. Entonces tenemos a la superestrella que, bueno, puede ser sumamente exitosa en el ámbito laboral, pero un verdadero desastre en el ámbito relacional, ¿no? O tenemos esta como la dama de hierro. La dama de hierro es un excelente ejemplo de lo que es una amazona, ¿no? La Thatcher, por ejemplo. Es un excelente ejemplo de lo que es una amazona, ¿no? Y Marilyn Monroe, por ejemplo, es un excelente ejemplo de la eterna polla, ¿no? Le pongo estos ejemplos porque podemos ver y es muy conocido la vida de ambas mujeres, ¿no? Como una mujer siempre dependiente de Marilyn Monroe, de hombres, pero de hombres poderosos. No se iba a meter con cualquier pelameste changua nalgadas, mi reina. Ella debería de tener a un hombre de verdad, este poderoso, pues el presidente de los Estados Unidos quiere más, ¿no? Y la Thatcher, si usted se fija, su pareja como totalmente desdibujada, ¿no? Y ella, bueno, dueña de, con un poder sobre una nación importantísima de Europa. Entonces, sí, tenemos aquí los dos contrastes. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede aquí? Si vuelvo yo a estos dos ejemplos y vemos la muerte de ambas mujeres, ¿cuál fue, digo, lo conocido? Porque también se especula muchísimo sobre Marilyn Monroe, que la mataron y que chalala, pero era una mujer que tenía una dependencia a las drogas, ¿no? O sea, muere por su dependencia a las drogas que la anestesiaban para no tocar ese dolor, ¿sí? En lugar de darse cuenta que su belleza, su parte femenina, era también su fuerza y su poder, pero al no descubrirlo y anestesiar esta parte, bueno, pues la muerte. Pero vámonos ahora con el personaje de Margaret Thatcher, ¿no? Una mujer implacable, una mujer rígida, súper estratega, todos, donde todas las funciones cognitivas de lógica, de discernimiento, muy, muy bien, pero sin tocar la parte del corazón, ¿no? La parte de las emociones, la parte femenina. ¿Y qué pasa? Muere con Alzheimer, ¿no? Es decir, esta parte que la hizo tan fuerte, pues por supuesto no dio para más, ¿no? ¿Qué metáfora, no? De vida cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, decir, claro, si no sabemos qué hubiera pasado, pero si hubiéramos podido combinar toda la objetividad de la parte masculina, que esta es la verdadera tarea de la mujer amazona. Es como poder, como se me va la palabra, poder de alguna manera, este, abrazar, combinar, entrelazar toda la objetividad de mi mente, de mis estrategias mentales, de esta parte masculina que es objetiva, que es determinada, pero con este feeling, este sentimiento de lo femenino, híjole, es cuando nosotros recuperamos nuestra verdadera fuerza, reina. Voy a seguir con el tema regresando de esta brevísima pausa comercial. Quédense con nosotros, volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, seguimos hablando de la mujer amazona. Le tengo una invitación, mi reina. Vamos a tener cursos de verano en el instituto y estamos iniciando el 8 de julio. Si usted quiere inscribir a sus pequeños entre 10 y 13 años, por favor, comuníquese con nosotros ahí al consultorio 3344-5866. Y puede ver toda la información de los temas que se van a dar en el taller en nuestra página web. Aquí en el programa estamos obsequiando dos becas completas para los cuatro módulos que se pueden tomar en forma independiente por si sale de vacaciones. Pero solamente pueden participar aquellas personas que de verdad van a tomar los cuatro módulos para que valga la pena la beca. Son dos becas a través de mensaje por celular. Es la única forma para que usted pueda participar. Mándenos un mensaje XC BBB al 30500 que diga cursos de verano. Y qué día dijimos que los íbamos a regalar el miércoles, ¿verdad? Miércoles 5 de julio, miércoles 5 de julio, miércoles no puede ser 5 de julio, 3 de julio. El miércoles 3 de julio vamos a dar el ganador. Puede participar las veces que quiera a través de sus mensajitos por vía celular. Les repito, XC BBB al 30500. Participa porque tenemos cupo limitado, ¿eh? No es un grupo muy grande para poder dar esta atención personalizada. Bueno, seguimos nosotros con el tema de la mujer amazona. Entonces, en general, una mujer que ha asumido una identidad masculina por un padre irresponsable, por un padre negligente, se va desconectando de la vida, de la vida emocional. Sí podrá estar muy pegada a la vida material, ¿no? A los contenidos, a los logros, a los éxitos. Pero ha quedado desconectada de su parte emocional. Y yo creo que ahí es en donde muchas mujeres se quedan atrapadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una armadura en donde, claro, lo hago como una manera de protegerme, porque a mí no me vuelven a hacer eso. Yo le posteé el día de, y que me lo mandó una radio escucha, la cual le agradezco mucho, donde un post en el Face que decía que el padre era el primer amor de una hija, y eso es una realidad, ¿no? Es el primer hombre con el que nosotros tenemos contacto y del que nos enamoramos. Y si este hombre, de alguna manera, me lastimó a través de su ausencia, o de su abandono, o de su devalorización, o su trato, así como grotesco, a mí no me la vas a volver a hacer. Y con gran frecuencia, estas mujeres se viven privadas de accesar a sus sentimientos porque se pusieron una coraza. Una coraza para que no me vuelvas a lastimar, pero también una coraza en donde no me permite sentir, no me permite ser receptiva, no me permite acceder a esta fuerza de mi intuición femenina. Una coraza en donde sí me protege de todo lo malo, pero también me priva de todo lo bueno, de todo. Yo siempre le he dicho que las mujeres tenemos una maravillosa capacidad de reinventarnos porque somos retiocurrentes, mi reina, de verdad. Tenemos una creatividad, tenemos una capacidad de improvisación. Por ejemplo, le ha pasado, nada más para que usted se descubra, le ha pasado que va en el carro o usted anda de viaje y se pierde. Normal, no conoce la calle, no sabe por dónde es y nos perdemos. Pero a nosotros no nos pasa nada preguntarle al que va pasando, al del puestito del periódico. Pero preguntamos y preguntamos y no nos pasa absolutamente nada porque pues sabemos que esta persona nos puede ayudar. ¡Ah! Un hombre, qué esperanzas, qué esperanzas que pregunte. Anda bien perdido, mi reina, pero qué esperanzas que se pare y diga, oiga, joven, no hombre, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿No? Y las mujeres, no. Las mujeres no nos pasa. No tenemos ese prejuicio de que van a pensar que soy tonta. Este, tonta. No, hombre, lo único que pueden pensar es que estamos perdidas. Y yo prefiero preguntar a seguir perdida, ¿no? El hombre no. Bueno, cuando nosotros nos sobre identificamos con lo masculino, pero con esta parte masculina absurda, ¿no? que yo le llamo obscura, también dejamos de acceder así a los sentimientos y a esta vulnerabilidad que nos hace humanos de que me sé perder. Y entonces son mujeres que quieren tener el control de todo. Mujeres que, por supuesto, necesitan tener el control de la televisión. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Sí? Necesitan tener el control de... ¿Ha visto mujeres que ponen cámaras en las casas para controlar a su muchacha? ¿Ya? Andé, pues por ahí vamos, ¿no? Y hay tanto control, tanto, tanto control, que no me permito ser espontánea. No me permito vivir, ¿no? No me permito sentir. Y ahí le va un pequeño problemita. Son mujeres que tienen mucho conflicto con sus orgasmos. ¿Por qué? Pues porque el orgasmo es la petite morte. En el orgasmo nosotros perdemos completamente el control de las circunstancias, ¿no? En el orgasmo, si no me dejo llevar, si no me dejo sentir, simple y sencillamente difícilmente voy a poder disfrutar del momento, ¿no? Y es una de las cosas que puede vivir una mujer que está muy en ese súper... No estamos hablando del autocontrol. Estamos hablando del exceso de control en donde yo no puedo soltar. ¿Qué hacer? Ahí viene el trabajito. Ahí viene el trabajito. Y este es el ejercicio que usted va a hacer ahora. Le voy a pedir que todas aquellas actitudes, comportamientos, cualidades que probablemente usted, si está en la parte de las Amazonas, la va a ver como defecto, femeninas, usted siente que no podrían estar en su vida, que las descarta, ¿no? Por ejemplo, sensible, romántica, cursi, débil, sumisa, sometida, ¿sí? Todo eso lo va a poner en una lista. Y luego, una vez que la tenga hecha, quiero que se dé al trabajo de darse cuenta, de buscarle lo positivo a esa parte. Por ejemplo, salud, gracias. Por ejemplo, cuando usted dice, no, bueno, pero es que es una... Esas cursilerías de, ok, la parte cursi me choca, ¿no? Pero quiero que le busque una cualidad positiva. Y ese va a ser su trabajo, porque nosotros necesitamos trabajar en eso. ¿Qué parte, qué será positivo de la cursilería? ¿Qué será positivo de la cursilería? Búsquele una cualidad a la cursilería. No le digo que a partir de hoy usted va a ser de lo más cursi. Pero sí tengo que encontrar el punto medio. Porque ser cursi, la cursilería primero es, ¿qué sería ser cursi, no? Es, por ejemplo, la poesía o, por ejemplo, hay mujeres que dicen, ay, no, oye, eso de la tarjetita del 14 de febrero, pues, ¡qué cursi! Es, ¿qué cursi? No será una demostración de amor, ¿no? No necesariamente es cursi. Como que vamos a revisarlo, pero vamos a revisarlo así como con esta parte objetiva que tenemos muy desarrollada, pero tocando las emociones, ¿le parece? Y así vamos a empezar en este proceso de transformación de la amazona. No quiere decir que usted va a ser la eterna polla, ahora no. No, pero sí vamos a encontrar el punto medio en donde, por eso la reflexión del día de hoy. ¿Por qué cerramos los ojos cuando soñamos, cuando lloramos, no? Bueno, porque hay cosas que solamente se sienten con el corazón. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos. Regresamos ya a la recta final de este es tu programa Dentro de Ti. Y ahí tengo unos comentarios tan bonitos, mi reina, que ahorita les voy a dar lectura, pero deje primero, hago el cierre, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea? Esta parte de poner las cualidades femeninas, híjole, y de encontrarle lo positivo, de veras, ¿eh? De veras que es un trabajito, pero por algo tenemos que empezar. Fíjese, nada más lo vamos a hacer, después lo tendríamos que incorporar. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos nosotros a ser conscientes es que necesito abrazar a mi sombra de debilidad. Esa que siempre hemos rechazado, esa que decimos, ¡ay! No, 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 no. Y a veces, fíjese, decimos, mira, de que digan que, y empieza con P. A que digan que, y empieza con C. No, hombre, pues prefiero lo segundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo primero es como la debilidad. Y lo que nosotros, si usted se identifica con la amazona, lo que usted tiene que hacer es abrazar esta parte de la debilidad. Y eso no significa que usted se va a convertir en una eterna niña dependiente, ¿no? Es, no significa que usted va a adoptar el patrón de la, de la eterna adolescente. No. Nosotras, las mujeres que se identifiquen con este patrón, una mujer amazona, ha desarrollado mucha fuerza y poder en su vida. La cuestión aquí no es eliminar ese poder y pasar al camino de la dependencia. No, no, no. Es, de verdad, permitir que esa fuerza y ese poder aflore desde el centro de nuestro ser, ¿no? Pero que salga de una manera amorosa. Mire, déjame, le platico rápidamente mi experiencia. ¿Se acuerda que en el 2006 yo tuve un accidente súper fuerte que me dejó fuera del aire como dos meses? Dos meses estuve de verdad, no, bueno, toda desquebrajada, mi reina. No podía caminar muy mal. Y durante dos meses estuve fuera del aire. Y yo digo, ahora, claro, en aquel momento, bueno, yo era una magdalena. Lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde me salen tantas lágrimas? Porque yo durita para llorar, reina. Y, bueno, ¿de dónde me salían tantas lágrimas? No sé. Abría los, me sentaba, lloraba. Este, porque tenía permitido caminar muy poquito tiempo para poderme adaptar porque tuve una fractura en cervicales. Entonces, bueno, fue así como difícil. Pero una de las cosas que me queda clarísimo que la vida me enseñó con eso, fue que me puso a un alto, pero un alto total. Yo no podía leer, no podía leer porque, este, hacer esto con el libro, levantar, no podía, ¿no? Entonces, no podía leer, no podía salir, no podía consultar, no podía caminar, no podía, no podía hacer nada. O sea, excepto pensar. Como que el patrón me dijo, ok, te he dado 400 llamadas y no vienes. Bueno, pues entonces te voy a dejar ahí solita como cuando nos ponen en el rincón de la conciencia, ¿no? Para que pienses, a ver qué estás haciendo. Y una de las cosas que pensé fue, y eso me quedó así como muy grabado, decía yo, mira, me la paso corriendo y medio matándome en la chamba para pagar esta casa en donde nunca me había sentado yo en una terracita que tengo. Que es muy agradable, ¿no? Nunca me había sentado. Y ahorita aquí estoy sentada, claro, por prescripción médica, porque no tenía otra cosa más que me sacaran a solear, pues, a ese pedacito. Este, y fue en donde, yo creo que fue donde dije, bueno, ¿y por qué no me doy la chance también de disfrutarlo? Disfrutar es una parte femenina. Disfrutar. No sufrir, ¿eh? Disfrutar. A veces confundimos nosotros la debilidad con el disfrute. No, no, no. Disfrutar es una palabra femenina, una característica femenina. El ejercicio se disfruta. Vea cómo el hombre lo sufre. Si va usted al gimnasio y va al área de peso libre, va a ver a los hombres pujando y... Y las mujeres, está el bolonón, ya sabe, en el baile, disfrutando el ejercicio. La música, bueno, como que estuviéramos bailando en la caminadora y en la escaladora. Es disfrutar. Y a veces eso lo vemos como debilidad. Entonces, una de las cosas que necesitamos es abrazar y darnos cuenta que no es ninguna debilidad estar en el reino de lo irracional, de lo espontáneo, donde nosotros no tenemos control. Se levanta, fíjese, muchas mujeres que están en esta parte, acaban de terminar un proyecto y ya están pensando en el que sigue. Y acaban de terminar su trabajo de la mañana y ya están agendando y viendo la agenda de la tarde para lo que sigue. Y muchas veces están comiendo y están con el teléfono, ¿sí? No, no. La hora de la comida se apaga el teléfono, mi reina, y se disfruta la comida y se disfruta la charla con los compañeros de trabajo y se disfruta, ¿no? Es como disfrutar. Esa es una de las tareas que necesitamos nosotros, como aprender el disfrute. Aprender que se vale no saber, aprender a estar en el mundo de lo irracional. Es ilógico, sí. No tiene lógica, no, no tiene. No, no tiene. Irnos a tomar un café y pasarnos tres horas platicando de puras nangueras, se disfruta. Muchas de estas mujeres amazonas de verdad no alcanzan a disfrutar ni a darse el permiso de disfrutar esa parte que es realmente maravillosa. Pero ¿sabe qué? Sí son capaces de desvelarse por estar en la computadora muchísimo tiempo, ¿no? Tonteando también, tonteando. Entonces, vamos a trabajar en esa parte. Otro aspecto de la transformación de la amazona es liberarse de la idea de que tiene que ser como un hombre para alcanzar el poder. Definitivamente no, ¿eh? Las mujeres podemos alcanzar y tenemos el poder y como mujeres, no como hombres. Tengo aquí algo que le quiero compartir de María Fausto. Dice, ay, doctora, alguna, muchas gracias por la parte que a mí me toca de su lista, ¿eh? Dice, y no nada más son 10, son muchas más, aprendí a aceptarme y por añadidura me amé, soy muy buena mamá, maté a María apenas y como mujer reconozco que estoy sola por decisión y no porque no haya quien. Creo que parte de madurar es cuestión y pensar muy bien, ya que soy el ejemplo de una pequeña, aprende con lo que ve en mí y ni le cuento lo buena que soy para cocinar y lo hago por placer, ya que me encanta. Gracias a Dios, qué hermosa, muchísimas gracias, María. Esta, esta, sentarme y decir, a ver, estas 10 cosas que realmente hago y para qué las estoy haciendo, nos dan muchísima luz, ¿eh? Gloria dice, gracias por el tema del día de hoy, que fue el día de ayer, ya me dio mucha luz al reconocer que aunque yo quería hacer algo, me dejo influir por los demás, muchas veces cambio de decisión y termino haciendo lo que los demás me dicen. ¿Cómo le hago para sostener mis decisiones? Así, sí, oye, pero es que esto es loco, sí, pero eso es lo que yo quiero, ¿no? Oye, pero es que te va a ir muy mal, a lo mejor, sí, es como no moverme, sí, como no moverme y decir, y por supuesto, probablemente muchas cosas no me vayan a salir bien, pero ¿sabe qué satisfacción que fue que yo decidí esta parte? Entonces, este, así como le estás haciendo. Y luego tengo por aquí, muchas gracias a Patti González, que comparte la reflexión del día de hoy, con mucho gusto, se la posteé, con mucho gusto. Y tengo una pregunta que dice, ¿cómo trabajar para poder sentir orgasmos cuando eres amazona? Suelta el control, siente, los orgasmos se sienten, no se piensan, se siente, déjate sentir únicamente, permítete sentir. Ana García dice, ¿podría recomendarme un libro de cuáles son las características de las mujeres de la mitología griega, donde describan a cada una? Bueno, hay un libro muy bueno, que yo lo recomiendo mucho, que se llama Las Diosas de Cada Mujer, de Joan Shinada Bolen, Las Diosas de Cada Mujer, editorial Cairo, Cairo, Ana. Pero hay otro libro también bastante bueno, que habla no únicamente de las diosas griegas, sino habla de muchas otras mujeres que se llama, ay, bueno, hoy traigo la neurona bastante floja. Mañana te traigo el libro, Mitos Mujeres, mañana te traigo, creo que de hecho tiene una palabra fuerte en el título, eh, si lo recuerdo, es un cuaderno así como azul grueso. Mañana te traigo el título y el autor, ojalá te pueda servir. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de programa, mándenos un mensajito por celular para la beca para el curso de verano, participe. Gracias Toñito, Clau, Brenda y a usted mi reina, coma riquísimo, pásela bien y ¿sabe qué? Disfrute. Si usted es amazona, de ese permiso de disfrutar. Yo soy Alicia Soltero, hasta mañana. La doctora Alicia Soltero tiene especialidad en psicoterapia familiar sistémica. Si deseas una cita, llama al 33 44 58 66 y 33 44 58 77.